qué onda mi bola de facebook eros cuando uno no tiene que hacer a la walmart compré unas pinturas una una camiseta para mi sobrina y pues yo no tatuajes pero vamos a pintar una camiseta a ver cómo nos va a ver qué tal lo que lo que es no tener que hacer el troquero pero bueno espero que todos se lo estén pasando bien y estamos a pintar la camiseta y ahorita les enseñamos a ver cómo qué rollo nos queda aquí está las pinturas que compré en la walmart siempre está chip barato el lápiz ese blanco y le pinte más o menos así y así ya no me voy calcando y va quedando ahí estamos a ver qué qué tal a ver cómo nos va quedando y ahí va más o menos ahí lo vamos dando ahí va ahí va ahí va está más o menos dos que tres así que el que quiera camisetas llámeme al 1 800 el jerry troquero dibujante a todo le hago y a nada le pego hijo de su chingada madre pero bueno ahí va a llevar la cosa y ahí quedo ahí está qué opinan me quedo bien o me quedo mal para la yulissa puro michoacán dale pues ahí quedo así que gracias por ver a los guacho cuídense porque si bien que nada les cuesta hoy es sábado si toman no manejen y si no toman pues tomen dale pues